Era una Un reto grande y también una de las cosas en mi mente más importantes antes de filmar. Por eso hice entrevistas y investigaciones como tres años más o menos, tal vez más, con la gente que aparece en la película. Sí, hay un poco, hay algunos actores profesionales, pero la mayoría son gente real, no profesionales. Ellos me ayudaron a arreglar el guión. Mucho cuando estaba construyendo todo, especialmente el diálogo. Entonces también trabajé con muchos entrenadores de actuación. Tati Palomo es entrenadora de actores y actrices no profesionales. Ella estudió en la Escuela de Cine de Carlos Regalas aquí en México. Pues siempre estaba buscando en actores que pueden decir mucho con los ojos y en silencio sin hablar, sin hacer mucho. Por mí la dirección empezó con ver muy fuerte lo que me estaba haciendo sin dirección. Y a veces yo vi cosas que ellos me ofrecieron con tu forma de ser natural, sin yo decir nada. Y a veces tenía que arreglar cosas porque algunos tenían vergüenza de estar frente a la cámara. Con cada una persona, yo arreglé mi sistema de dirección. Sí, vi La Jala de Oro antes de filmar y antes del casting, pero no sabía que ellos eran guatemaltecos. Porque es una coproducción entre Guatemala, México y España. Y el tercer chico en la película Jala de Oro es nicaragüense o jodoreño, no me acuerdo. Pero bueno, después de pasar unos años viviendo en Guate, porque soy profesor de cine allí y un estudiante mío me dijo que Brandon es buen actor y es actor en Guatemala. Y salimos por unas cervezas una noche y hablamos de la película. Y Karen, el momento que la vi en un casting, Mauricio Escobar, nuestro productor guatemalteco, invitó a ella a venir por un casting, lo reconocí inmediatamente, pero no sabía que ella era guatemalteca también. Por eso, y también, no sabía esto, yo escribí el guión antes de conocer Karen y en la película la protagonista se llama Sarita y en la Jala de Oro se llama Sara. Esto es otra casualidad. Yo, cuando vi la película Cocote de la República Dominicana en un festival de cine, estudiando en Locarno hace algunos años, yo sabía inmediatamente que el director de fotografía de esa película tenía que trabajar conmigo en este proyecto. Porque él, él utiliza la cámara y las tomas largas, las planos secuencias como un personaje, como en cada momento que estás volando con los actores, se siente que estás allí en su hombro y estás mirando en cualquier parte. Y construimos un plan como 10 o 11 veces en la película, vamos a ver mucho sin cortar, pero queríamos utilizar todo el cuadro para crear un sentido de peligro en cualquier esquina. Y con el formato de widescreen de 2.66, este formato, esta decisión nos dio muchas oportunidades a utilizar el ambiente de varios. Trabajamos con un laboratorio de postproducción aquí en Guadalajara, Alisco Post, y hicimos todo nuestro color y efectos visuales. Pero el dueño de la compañía es guatemalteco y él estaba en el rodaje como para dar consejos y cosas. Pero con el apoyo de Estados Unidos y Guatemala y México, cualquier cosa que necesitamos, teníamos opciones. Por ejemplo, estamos aquí haciendo prensa por nuestro estreno y la compañía de coproducción en Estados Unidos nos está ayudando con esto, con agentes de publicidad en Estados Unidos que hablan español y tienen mucha experiencia en cine mexicano. Pero en Guatemala teníamos un equipo muy bueno, con muchas habilidades y por eso cualquier cosa que necesitábamos, uno de los tres estaba allí para apoyar.